¿Cuáles son las declaraciones que sucedieron antes de ayer, pero que nosotros entendemos que son de gran importancia porque es una denuncia que hace el presidente del Colegio de Abogados en San Francisco de Macorís, donde dice que ahí, tú sabes que Zurún es candidato, bueno, Joan López también es candidato a nivel nacional. Zurún aspira a quedarse a su tercer periodo. Sí, tiene varios años ahí. Y según Ridalmi, hay una competencia desleal. A los que no son de Zurún, no le están los carnets, no se lo están renovando o le están poniendo trabas, según Ridalmi. Eso es falso. Ridalmi que deje estar deshablado. Pero fue el presidente del Colegio de Abogados que dijo eso. Ridalmi que es mi hermano. Aparte de eso, es candidato a regidor por el PLD. Pero que es una denuncia muy grave y muy seria. Hay un reglamento, hay una disposición. Pero también. Hay una disposición del Colegio que ha sido clara. Y incluso el carnet no tiene ni siquiera que está renovado ni vencido. Usted puede votar como quiera. ¿Y por qué él da entonces las declaraciones? O sea, que no vean con eso. ¿A confundir a quién? Porque si los abogados saben el proceso. Pero así no se puede. ¿Cómo? Yo no sabía eso. Hay una disposición. Tú puedes sufragar, aun con el carnet. ¿Vencido? Puedes sufragar. Es el problema. Ajá. Vamos a escucharlo. Hay una disposición legal. Pero entonces, ¿para qué él da declaraciones a los medios diciendo eso? Sí, sí, sí. Y también, si tú tienes un carnet vencido, ¿cómo tú no has hecho los aprestos para renovarlo? Pero hay una disposición de que se puede votar. Pero él dice que hay de leal, una práctica de leal. Pero ¿y quién lo está haciendo surún entonces, la práctica? Sí, según él. Él te encuentra surún. También. Hay un marrocomando. Bueno, escuchemos al licenciado Rildami Rodríguez. Es un gran amigo mío. Tengo muchísimo aprecio. Escuchemos a Rildami. Surún Hernández, que es el actual presidente del Colegio Dominicano de Abogados, tiene un grupo, tiene una directiva, que se ha dado la tarea de renovarle el carnet a las personas que van a votar por ello. Y exigiéndole a los otros abogados, yo te los renovo si vota por mí. Es una práctica desleal. Y quieren que las elecciones del Colegio de Abogados sean exclusivamente con los abogados que tengan el carnet renovado. Al punto de que le han renovado carnet a abogados hasta el 2030. Es decir, esta administración te termina en este año y ellos están sobrepasando el límite y renovándolo hasta el 2030. Yo soy el presidente de esta sesión y lo tengo vencido. Es decir, que a mí no se me va a dejar votar. Le están manipulando a los abogados para que voten por un carnet. Los abogados deben entender que no estamos en venta. Usted tiene derecho a votar y usted tiene derecho a votar por lo mejor, por quien lo va a representar. No por manipulación de un carnet. Aquí en San Francisco de Macorís, ¿quién o quiénes son entonces los responsables de eso? Porque si usted es presidente, se supone que usted es quien debe de autorizar. No. Aquí, bueno, hay personas que están yendo oficina por oficina. Una funda de carnet. Yo todavía no he podido renovar un carnet. ¿Pero no es de que lo firma los carnet? No, no, no. Los carnet vienen directamente de Santo Domingo. Ah, ok. A mí me tienen bloqueado esta administración. Nosotros hemos hecho un trabajo aquí, o yo he hecho un trabajo aquí, con ayuda de los abogados. Los cursos siempre se bloquean y utilizamos nuestros profesores de calidad de aquí. Y hemos hecho una gestión. Representamos a los abogados sin apoyo del Colegio Nacional, ni su directiva. Ahí están las declaraciones. Ahí están las declaraciones. Habría entonces que ver, porque según Vladimir dice, aunque tenga el carnet vencido, los abogados pueden votar. Entonces habría que verificar esa parte, porque es Gridal Mi Rodríguez, quien es el presidente del Colegio de Abogados, actual presidente del Colegio de Abogados de la provincia, bueno, de San Francisco de Macorís. Dice que el candidato Zurún, Miguel Zurún, está, él le está gestionando, le está haciendo los, bueno, la renovación a los que supuestamente vayan a votar por él. Esa es, son las declaraciones de Gridal Mi Rodríguez, Rodríguez, el presidente del Colegio de la provincia. Ok. Gil Dami Rodríguez, actual presidente del CAR en San Francisco de Macorís, ha hecho una denuncia muy grave. Dice que el candidato y actual presidente nacional, Zurún Hernández, está diciendo que solo pueden votar. Bueno, que le está gestionando más rápido los carnets para que... A los que estén afiliados a él. Si votan por él. Y como que el que no es renovado no puede votar, el que no es renovado no puede votar. Explícanos la situación. Lo cierto es que hay una intención que no va a prosperar, no es posible porque eso es inconstitucional. El derecho de elegir y ser elegido no depende de que el carnet del abogado esté o no esté al día. Tú le explico. Adelante. Siempre, siempre, en todas las elecciones del Colegio de Abogados, los abogados que estén o no estén al día pueden votar. Ahora, en la actual gestión se ha desarrollado una intención de solamente renovarle el carnet a los abogados que manifiestan apoyo a las planchas, tanto nacional como local, que son afiliadas al actual presidente y a esa facción, a ese grupo, a ese sector. Entonces, nosotros que estamos participando desde una plancha plural global, pero que realmente no respondemos a los intereses del actual presidente y de la actual gestión, se nos ha bloqueado toda posibilidad de gestionar la renovación de carnet de abogados a los abogados que nos apoyan. Y solamente han estado desarrollando esa actividad bien intensa con los abogados que manifiestan apoyo a esa facción. Eso es, eso es... Pero aquí lo más importante es que se puede votar aún con el carnet sin haberlo renovado. Correcto, y eso es un llamado y una aclaración que le hacemos a los abogados. Primero, la renovación del carnet corresponde de rigor, es un servicio, es una responsabilidad, es una atribución que corresponde a las autoridades de turno para renovar el carnet sin costo a todos los abogados, no a los que solamente pudieran estar apoyando a la plancha dependiente de la gestión actual. Ese es un elemento. El otro elemento, cuando digo sin costo, es porque en San Francisco de Macorís, y eso se lo agrego a la denuncia que pudo haber hecho el presidente actual del Colegio de Abogados en la provincia de Duarte, A mediado de año, más de 300 abogados participamos en un operativo de renovación del carnet que nos costó entre 2, 3, 4 y 5 mil pesos de acuerdo a los años acumulados que pudieran tener los abogados dependientes de renovación. Hubo un costo importante que pagamos los que renovamos el carnet en ese tiempo. Nosotros decimos que el carnet de los abogados debe sufrir una renovación automática y sin costo porque precisamente en el Colegio de Abogados se generan fondos que son gestionados por la actividad profesional de los propios abogados que lo menos que debería recibir un abogado como servicio es el carnet renovado sin costo. Entonces, lo que vemos es que hay una actuación muy electorera, clientelista, que no debería estar presente en una clase profesional de tanto nivel y prestigio como la de los abogados. Por tanto, lo que se ha pretendido es que el abogado entienda que tiene un compromiso o que sienta una actadura para que su voto vaya dirigido a tal o cual plancha en ocasión de que le hayan gestionado la renovación del carnet. Eso es un servicio que debe ser sin costo y uniforme, plural y diverso a todos los abogados, no solamente en función de los abogados que estén afiliados al apoyo de tal o cual plancha. Entonces, en ese orden, reiteramos, se podrá votar en las elecciones de los abogados independientemente de que el carnet no esté al día. Eso es una aclaración. Siempre ha sido así y así tendrá que ser ahora. Y segundo, ningún abogado del país, ni de la provincia, ni hermana Mirabal, ni la provincia Duarte, ninguna provincia del país, ningún abogado del país debe sentirse atado y sentir compromiso con alguien que le haya gestionado la renovación de su carnet siendo parte del colegio de abogados, porque esa es su responsabilidad, ese es su compromiso. Esas son las atribuciones por las cuales están desempeñando esas funciones actuales. Y en ese orden no puede haber una actuación de tipo electorera y una intención de que solamente sean beneficiados con la renovación del carnet, lo que expresan estar apoyando las planchas de las actuales gestiones. Gracias Jorge, gracias Jorge por la intervención y desearte éxitos en este último tramo de la campaña ya para el colegio de abogados seccional San Francisco de Macorís. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo a todos por allá. Gracias Jorge. Jorge, el futuro presidente del CAR en la seccional de San Francisco de Macorís. ¿Con quién está compitiendo? Ni sé, ya ni sé quién es el otro. Conoco a Jorge, que es un amigo mío. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No sé quién es el otro, yo conozco a Gaspira. Yo conozco a Jorge, que es un amigo mío y es un colaborador de este programa y del mío en San Francisco. Yo no sé quién es el otro, Gaspira. Yo conozco a Jorge nada más. Como solamente conozco a Jován López en la provincia, hermana. Mira, yo conozco a nadie. Pero Jován es a nivel nacional. Y conozco al Valle, no conozco a nadie. No, yo conozco a Périto. Es mentira, Périto es mi amigo. Périto es mi amigo, mi profesor de educación física. No, no, no. Se lo retiro, lo retiro de los segundos. Ya está dicho. Pues yo lo retiré. Tengo derecho a identificar.